Aloha, ¿cómo está mi querida audiencia? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, en donde doy mi opinión sobre cierto personaje que me gustaría que representara la franquicia de The Legend of Zelda para el Super Smash Bros Ultimate. Sé que estoy dando muchas propuestas para personajes de Nintendo en el segundo Fighter Pass, pero ¿qué quieren que les diga? Me gusta ver más personajes de Nintendo que Dear Party, aunque eso ya es una opinión personal. De todas formas, estos personajes que propongo tienen su justificación y puntos que valieran mi opinión, pero bueno, como ya muchos saben, hay un asunto con la franquicia de The Legend of Zelda en el Super Smash Bros que me inquieta y si quieren saber más a fondo de esto, les dejaré mi video en donde explico a detalle este caso. En resumidas cuentas, la saga de The Legend of Zelda está mal representada por sus personajes clónicos y semiclones, y a pesar de que pasó un buen tiempo, no ha tenido otro representante aparte de los Lin, Gandondor y Zelda, que sí, Shake es Zelda, aunque Smash ya no se espolio esto desde Millie, pero el caso es que The Legend of Zelda urgentemente necesita otro representante, uno diferente a los tres principales, porque recordemos que en la historia The Legend of Zelda, Lin representa al valor, Zelda la sabiduría y Gandondor la fuerza, obviamente que son personajes muy importantes para su saga, aun así, tienen otros personajes muy importantes y queridos que fácilmente podrían representar esta franquicia, y lastimosamente, la mayoría de ellos son asistentes, y realmente no hay tantas opciones para meter otro personaje de The Legend of Zelda, bueno, exceptuando algunos personajes nuevos como los campeones de Breath of the Wild o la nueva Zelda, pero seamos sinceros, nadie quisiera ver otra Zelda, además que Sakurai descartó esta posibilidad. Con respecto a los campeones, me parece una idea interesante, el problema viene que para elegir a uno de ellos no es tan sencillo, y ni piensen que será al estilo del entrenador Pokémon, porque eso jamás pasará, usen la lógica por dios, pero bueno, no descartaré que un campeón pueda estar representando esta franquicia, además que Breath of the Wild 2 ya fue anunciado, y Hyrule Warriors refuerza aun más la presencia de esta saga actualmente, pero creo que muchas personas que no son tan ajenas a The Legend of Zelda, y que están más ligados a las peticiones que dicen otros, no recalcan la importancia de cierto personaje que ha tenido mucha presencia en cara a entrega de The Legend of Zelda, y si, me refiero a Impa, muchos se preguntarán del porqué este personaje es tan importante, y porqué se merece estar en Smash, solo les diré que tanto Link, Zelda y el mismo Ganon, tienen varias reencarnaciones en varios videojuegos, más que todo con Link y Zelda, aun así estos tres personajes tienen un destino particular por la Triforce o Trifuerza, y a pesar de que Impa no es parte de esto, ha tenido varias reencarnaciones a través de la saga, si de seguro varios estarán perdidos con esto, ya que la más conocida es la Impa de Ocarina of Time, pero no es la única imagen que tiene en todos los juegos, ya que extrañamente cada reencarnación es diferente a la otra, en los primeros The Legend of Zelda, ella es una niñera de mayor edad que cuida de Zelda, en Ocarina of Time es una Sheikah y guarda espaldas de Zelda, e inclusive es uno de los siete sabios, aquí tomando un rol más importante, en los juegos de Oracles, ella es la niñera de Zelda, siendo también joven pero un poco su vida de peso, en Skyward Square es la protectora de Zelda, y que es uno de los miembros antiguos de los Sheikah, en Aline Viren World, ella vuelve a ser una anciana, aunque siendo una sirvienta cercana a Zelda, y en Breath of the Wild, ella es una anciana Sheikah que vive en la aldea Kakariko, contando a Aline sobre el cataclismo y que era la consejera del rey y de Zelda, y como podemos apreciar en el Harrier Warriors, la era de la calamidad, ella se verá más joven por los sucesos donde ocurren los hechos antes del cataclismo, y otras habilidades interesantes que llaman la atención, como podemos ver, Impa es un personaje muy recurrente en The Legend of Zelda, y creo que con todo lo que dije, se entiende que este personaje es quien se lo merece más que el resto, no solo porque es un personaje querido por los fans, sino también por su importancia en la franquicia, siendo alguien importante para la misma Zelda, además que sería un gran agregado por todas sus habilidades exclusivas que puede traer, pero muchos dirán que hay una Impa como espíritu, la Impa de Ocarina of Time, pero como podemos ver, Kara Impa es una reencarnación diferente, por la cual pueden utilizar un modelo más reciente, y si, me refiero al modelo de Harrier Warriors, con la cual muchos fans de Zelda apoyan esta idea, y en lo personal, creo que es un buen añadido para este Fighter Pass, ya que recuerda mucho al manga anime de Naruto, tanto sus habilidades y técnicas que pueden hacer algo diferente de Shake, como los clones u otros yuksus que tiene en su disposición, yo creo que este sería el Naruto para Sakurai, ya saben a lo que me refiero, pero el asunto viene que Impa es un personaje muy importante para The Legend of Zelda, incluso más que Skull Kid y Migna, que también son personajes muy queridos, pero creo que el mayor reconocimiento aquí se lo merece Impa, por toda su trascendencia en los juegos de esta franquicia, claro, al final puede que no tomen en cuenta a un personaje de The Legend of Zelda, pero creo que a estas alturas pueden hacerlo, ya que sería su forma de promocionar el Hyrule Warriors y el Breath of the Wild 2, que aún no se sabe cuándo saldrá, pero posiblemente sea para el siguiente año, claro, si no pasa en este Fighter Pass, esperemos que en el siguiente Smash pueda tener una oportunidad. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Creen que Impa se lo merece de verdad o desean otro personaje diferente? Déjenlo en la caja de comentarios para leer sus respuestas que siempre es bueno de leer. Un saludo especial a Antropomix, quien es un miembro del canal, muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho, y si quieren ser miembros, al lado de la suscripción aparece un botón que dice unirse, y con ello puedes ver algunas indicaciones para poder ser miembro. No se olviden de unirse a mi Discord para que puedan dialogar conmigo, y para que tengan la oportunidad de entrar al stream mensual del canal, esto solo es posible si tienen el nivel 15, de lo contrario no podrán entrar, así que sean activos. Mando saludos especiales a mis seguidores más activos en Twitter, saludos a Gabriel Tron, SuperjefeFinal1 y FunkyConLoquendero. También mando saludos especiales a los que me siguen en Facebook, saludos a Sergio Salicas, Ramón Rivera, Alex Bu y Bytrex. Si quieres saber más cosas de mí y lo que publico, pueden seguirme en estas redes sociales, y si son activos, les mandaré un saludo. Con esto dicho, me retiro. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!